Y un día voy a ensayar en Palomar, en la casa de Walter, en Malosetti. Y vi un pibe que me miraba la mano, mientras yo tocaba y espiaba. Es heredero de una cosa que hay en Argentina que empieza, pero antes del rock, antes de, no sé, hace muchísimos años. Es un músico de excepción. Y finalmente terminó tocando y laburando de lo que él quería desde muy joven y pasó a ser como, no sé, un modelo para mí muy importante. Este va a ser el futuro guitarrista, ya que me reemplace. Ni más ni menos, era Ricardo. En aquel tiempo lo llamábamos Ricky. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.